El ensilaje es una práctica que realizan los productores para garantizar la alimentación del ganado durante la época seca. En el segmento de la agricultura de hoy vamos a conocer el beneficio e importancia que tiene realizar esta práctica. Veamos. El proceso de ensilaje representa una técnica de fácil elaboración que puede ser adaptada por los productores de ganadería para alimentar a sus animales. Esta técnica permite conservar forrajes producidos en exceso con el fin de enfrentar épocas de escasez de alimentos. El ensilaje es una alternativa de conservación de forraje para aprovechar los excedentes de producción durante la época de invierno y tener disponible durante la época seca o de verano alimentos para suministrar nuestros animales. El ensilaje consiste en una técnica que es cortar el forraje, el forraje verde, como los pastos de corte, leguminosa, y almacenarlo en condiciones anaeróbicas o sin aire, donde se da una fermentación, lo cual esto permite que dos o tres meses después el forraje no pierda su calidad y pueda ser suministrado a los animales, ya tanto los rumiantes, vaca, oveja, puede ser usado en equinos, hasta cerdos. Tener ganadería es tener, debemos de tener alimentación durante todo el tiempo, para que esa producción de ganado, ya sea producción de carne, el mejoramiento de la condición corporal, la producción de leche, tiene que ser estable. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Guardando alimentos para la época, principalmente la época de verano, que es donde se presentan los mayores problemas. Los beneficios principales de esta alternativa se basan en que el productor, en vez de perder los excedentes de producción de los pastos en la época lluviosa, que cuando hay más alta producción, pueda almacenarlos de esa manera por un tiempo relativamente largo y, como les decía anteriormente, permita en la época de escasez tener disponibilidad de alimentos para sus animales. Los tipos de pastos que generalmente, o los más utilizados para el ensilaje, pues son los pastos de corte del género Penicetum, podemos encontrar lo que es el Taiwán, el Taiwán morado o Camerún, lo que es la mar alfalfa, todo lo que son los pastos de corte pueden ser utilizados, incluyendo la caña, para elaborar el ensilaje. También se pueden combinar estos con algunas leguminosas, como la cratilia, el madero negro, el marango también. El ensilaje es una de las alternativas existentes de fácil elaboración y no demanda gran infraestructura. El INTA, a través de distintos talleres y demostraciones prácticas, se le enseña al productor la alternativa, la técnica de cómo elaborar el ensilaje. Desde el corte, el proceso de picado, la fermentación con la melaza, el empaque que tiene que ser la compactación y el encerrado o el almacenaje directo que tiene que ser en ausencia de aire. O sea, hay que tratar de sacar todo el aire para que la fermentación se dé en condiciones con lo que son llamadas bacterias anaeróbicas. Al abrirlo, dos o tres meses después, el ensilaje tiene que presentar una forma característica, un color verde aceituna, un olor que no tenga olores rancios, ni tenga formaciones de hongo en la superficie, porque si no quiere decir que este ensilaje fue dañado durante su fermentación y por lo tanto no se le puede suministrar a los animales. Los productores han visto la necesidad de poder adoptar estas tecnologías porque ellos han visto realmente que sí les viene a resolver en gran parte este problema con estas especies mejoradas que el INTA está promocionando dentro de la finca de los productores. Un productor que por lo menos ya tenga una parcelita de Taiwán, de Taiwán Rojo, Taiwán 715 y una parcelita, una tarea pudiera ser o un cuarto de manzana de leguminosa arbustiva como cratilia, prácticamente este productor ha resuelto en gran medida el problema de alimentación de esos animales. El principal beneficio de usar esta práctica del ensilaje en la época de verano es que durante esta época vamos a tener alimentos para poder mantener la producción tanto de leche y la producción de carne en los animales en nuestro sistema ganadero que es básicamente de doble propósito. Entonces esto nos permite que nuestros animales conserven su rendimiento y no hay una pérdida económica para el productor por la falta de alimentos. Gracias por preferirnos y continuar con nosotros en esta media hora de programación. Ahora le invitamos a ver su segmento informativo Las Aeronoticias. El Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAD celebró su 50 aniversario de fundación, organización que junto al gobierno de Nicaragua ha desarrollado una serie de proyectos, programas y alternativas para enfrentar el cambio climático, de tal manera que la producción nacional y la estabilidad de las familias no se vea afectada. Estamos compartiendo, dialogando un poco sobre cuáles han sido los logros, los impactos de los 50 años que llevamos, los aciertos, los desaciertos, tanto en la investigación como en el uso de la investigación para tener impacto en la vida de las personas que dependen de la agricultura en la región. En la parte agrícola yo creo que tenemos una gran ventaja, hay mucho más que hacer, estamos en 1.7 millones de manzanas, nuestra meta es llegar a esos 3 millones de manzanas, pero no solo incrementar áreas por incrementar áreas, sino incrementar áreas con tecnología y ir creciendo también en productividad en la vida existente y mejorar la productividad en las nuevas áreas que vamos a centrar. Unidos todos podamos continuar más trabajando para obtener mejores resultados en nuestros pastos, en rendimiento de leche, carne y también para tener mejores divisas como es en la venta de la leche, la cuajada, que es lo que nosotros de allí sacamos para darle mantenimiento a nuestro ganado y a nosotros también. Ha sido apoyado por los técnicos, conocimiento sobre el sistema que es un cual, es un sistema de granos básicos con árboles. Son tecnologías que verdaderamente vienen a dar una respuesta a las condiciones cambiantes de clima, altas temperaturas, sequías y esto lo hemos venido trabajando también el INTA con productores, temas que los hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Simultáneo a la celebración del 50 aniversario se realizó una feria en la que participaron instituciones que trabajan en alianza con el CIAT en diferentes proyectos y programas. El buen gobierno a través del INTA desarrolló el segundo Taller Internacional de Sistemas de Información Geográfica. Este taller contó con la participación de 40 técnicos del INTA y MEFCA. Esta es una de las herramientas innovadoras que necesitamos aplicar todos los mismos que tenemos en el campo para poder crear mapas y no estar dependiendo de las otras instituciones que se han dedicado a este tipo de trabajo, sino que nosotros mismos podamos crear nuestras rutas y poder crear los mapas de las fincas, de los sistemas de producción. Con el INTA hemos venido trabajando en la parte de transferencia de conocimiento. Es un conjunto que tenemos nosotros ya de lo tanto como el INTA como el MEFCA, que ellos nos capacitan a nosotros tener un poco de MEFCA y nosotros poder llevar el conocimiento o transferir la tecnología a los protagonistas seleccionados por el proyecto. Podemos hacer un uso del GPS más adecuado y poder trasladar esos datos a un sistema, a un software, un programa. El cual viene a ayudar a generar mapas y crear puntos que podemos ver desde una extensión, tanto en un mapa, que esto viene a incorporar en las estrategias de innovación en las fincas los mapas. Se puede hacer mapas del sector social, mapas del sector actual, mapas de la situación de uso, que nos permite conocer el estado actual de los recursos naturales y también de la situación actual que se encuentra en los sectores productivos. Este taller servirá como una herramienta de planificación y gestión en el sector productivo para la adaptación de la agricultura al cambio climático a través de la cosecha de agua. En el marco del programa Bovinos, el buen gobierno, a través del INTA, desarrolló el taller internacional para el manejo de sistemas integrales de producción pecuaria para la reducción de gases de efecto invernadero, en el cual se dieron a conocer las diferentes tecnologías para el buen manejo del ATO, apuntando a la buena alimentación y nutrición del ganado, control de enfermedades, fortalecimiento de genética para un ganado resistente a los cambios climáticos y cumplimiento de estándares para la certificación de fincas. Estamos evaluando el uso de cratilia, el uso de morera en la alimentación animal en términos de ganadería y hemos encontrado incrementos en la producción de leche, incrementos en la producción de carne. Lo más novedoso es ofrecer las herramientas para producir una ganadería adaptada al cambio climático y el trópico en general y ofrecer las técnicas para producir de una manera armoniosa con el ambiente y mitigar todos los efectos negativos sobre el planeta. Ha sido un éxito porque esas experiencias que hemos recibido ahorita, verdad, para mí ha sido grande, y es una experiencia más que me llevo como un pequeño productor, verdad, porque algunas cosas que no conocemos nosotros los productores, ahorita ya las llevamos, verdad, en conocimiento, verdad, para los demás productores en nuestra propiedad. El programa Bovinos se desarrolla con productores de la quinta región en búsqueda de la transformación de una ganadería sostenible durante todo el proceso de la cadena productiva. Autoridades del INTA sostuvieron sesión técnica con oficiales del proyecto de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón para compartir resultados en la adaptación de nuevas variedades de los cultivos de quínoa y amaranto como alternativas para la diversificación productiva y contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de las familias nicaragüenses en el corredor seco. El objetivo de esta reunión es, principalmente, intercambiamos opiniones y ideas para crear un nuevo proyecto entre nosotros de JICA y de INTA. Iniciamos a intercambiar informaciones y poco a poco vamos a desarrollar más detalles. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!